y buenas noches bienvenidos al tiempo de básquet capítulo y mira que es que me ha pillado el toro ahora sí capítulo 115 manu se nos ha ido probablemente bueno 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 se nos ha caído bueno pues nada estamos tú y yo esto daniel qué tal muy bien buenas tardes a méxico noches españa programa 115 ahí perdimos tuvimos un robo pero volvimos a recuperar la pelota vamos a hablar de trades y agencia libre eso es eso es eso es bueno qué tal la semana ha visto algo de la summer league algún partido algo no si estoy siguiendo fuertemente a los lakers quiero ver quiero ver qué dejan de ahí de para que podamos agarrar para los expulsos que te está gustando scott y pippen no que creo que está buena un partido no él el pasado ha tenido bueno el primero un poco falló o sea en lo que es la pérdida de balón para hacer la posición que el cual es armador pero el segundo que fue desempeño mejor rol o sea con que ya poco a poco se está adaptando al nivel y el hijo de saquil está jugando está como toda como segunda rotación pero lo que está haciendo o sea siento que se adapta mucho mejor él entiende más y ahora está cuando como pago el favor a veces de small o sea de tres o cuatro está jugando pero lo que es el rompimiento hacer la pantalla cortar lo está haciendo muy bien está haciendo lo que tiene que hacer me preocupa un poquito porque no sé si voy a hacer el roster definitivo de los lakers lo dudo por las por la posición porque es también donde está davis pero pues vamos a ver ya piper se ganó el contrato dual pero a ver qué tal bueno ya no le ves pero no le ves a ninguno de los dos a escotea y si le ves a piper no tampoco le ves como como posible titular bueno equipo final es que está más column pues ya se maneja o sea ya tiene un año más de experiencia y se me hace más experimentado tenemos aquí a mano que se nos ha caído un pequeño problema con internet que tenía bueno nada por ahora estaba hablando con daniel de los lakers de pippen y de sac bueno del hijo de saquil que están ahora el equipo de los lakers y que están jugando la liga de la samerlín no necesito avistado de la samerlín bueno pues el hijo de la verdad que mira un poquito el partido contra los creo que fueron los hits de hit y lo mira un poquito la verdad que el hijo de sac no llegue es lo vi la primera parte y bueno creo que el hijo de scotty pues no lo hace nada más veremos si sus condiciones físicas pues les perjudican a la hora de estar en la nba y bueno hay el recuerdo de mirado y la estadística ha hecho mala estadística el hijo de scotty en los dos partidos pero si es verdad que haya el hijo de esa ni jugó o sea que yo creo que el hijo de sac no sé si es por algún motivo por lesión o simplemente porque no te da bien pero si no juega en la california no es ni la summer league esto prácticamente es california clásica pues yo no le veo mucho futuro de todas maneras no soy muy muy reacción a sacar conclusiones de la summer league porque bueno mira los rofters por ejemplo de cualquier equipo y a lo mejor no sé el tercero o cuarto mejor no sería ni mejor de la nba estaría mejor en julie entonces no me gusta un poco sacar muchas conclusiones de la semana muy bien mira hasta aquí isaac town que hace mucho tiempo no se pasaba que es de sacramento el pobre que estará sufriendo con mike brown de entrenador no está haciendo mal equipo no está haciendo buenos movimientos los de sacramento la verdad bueno mira nos pregunta que si juegan los keys leques a las 23 30 hora española mira ahorita estaba viendo el partido de antes de conectarme de los barrios contra elegir entonces determinando de ser probablemente si ya ven en el tercer cuarto está tan contento porque está jordi fernández de ayudante de mebran bueno manu tuyo y tú la noche de draft y ahora estés con javier y smith como como lloró él pero por diferente motivo entiendo yo muy contento porque era mi favorito de verdad que bueno en la cuenta yo vendría que era banchero porque era el que más sonaba pero yo creo que no sólo por por sensaciones que era el que más me gustaba sino también por fit por esa defensa que se aporta llevar y no banchero yo estaba deseando de que los landos más que hicieran eso yo estaba diciendo por favor que no que se les cruza última hora y cojan a banchero como así fue así que yo estoy contentísimo y después la noche creo que el resto del draft también fue muy positivo los tres jugadores estaría y son otro gran jugador defensivo capaz de defender las cinco posiciones tiene un buen tiro exterior y washington que era bueno tai tai perdón la pronunciación más o menos la llevo tai tai washington pues era un jugador que estaba si no recuerdo para lotería proyectado pero creo que tuvo una lesión en muñeca o alguna alguna lesión tuvo y cayó demasiado no se esperaba ahí así que muy contento además el base suplente no teníamos era de ison nicks que era un compañero que estaba con jelen green en en it night o sea que imagínate hasta que yo contentísimo con el draft que hizo muy equipo y sin dudas llevar y yo aquí soy tin ya varios lloré de la alegría sí sí lloré la alegría porque ya varios mí yo creo que se esperaba número uno y lloraba de tristeza no es que yo estaba creo que lo estaba comentando por internet cuando fue que es que perdió 8 millones de dólares en un segundo además él había declarado que no o sea que no tenía pensado que el más del 2 o sea él era 12 y fíjate al final cayó con al 3 es así que pensaba tanto que iba a caer al 1 al 2 que ni entrenó con los rockets al igual que banchero no hizo entrenamientos con con mal y una cosa rarísima yo creo que es una cosa extrañísima pero bueno las cosas de la nba bueno bueno y garuba como lo ves para su segunda temporada pues si ya tenía competencia pues imagínate ahora con llevar más todavía no sea verdad que se está diciendo que quiere salir el hijo de pequeño martín que dice que quiere salir que no tiene hueco en la plantilla así que bueno por ahí puedes quizá ganar algún sitio en rotación pero sobre todo la oportunidad que tiene es jugar desde 5 porque ahora mismo estamos con según que va a ser el pivo titular y más allá de eso tenemos a marc ya no beach que no sé si lo cortarán o no lo quedaremos y el sino me equivocan goleño bruno fernando que también se está hablando de que se puede quedar entonces yo creo que garuba y en el puesto de pivo suplente a mí no me convence como pivo suplente pero bueno si es para que tenga minutos y se desarrolle como al fin y al cabo esta temporada si ganamos 30 partidos ahí sí que lloraréis de la alegría porque me da a mí que nos ganamos 30 partidos así que garuba lo que te digo si tiene algún puesto será de pivo suplente y yo espero que se lo den que tanto más ya no habéis por lo corten y bruno fernando uno de los dos que lo corten y caruba se quede de pivo de pivo suplente bueno y de este mayor gol que me cuentas contentísimo al igual que el traspaso debut yo estoy contentísimo también con ese traspaso verdad que no recibimos nada bueno recibimos a taita y washington al final porque es el pique escogimos verdad que luego traspasamos el pica timber wall bueno fue una cosa ahí rara pero al cabo cogimos a taita y washington y muy contigo también por lo de bueno yo creo que era necesario para ambas partes tanto para el jugador como para la franquicia yo creo que si no se ha llegado a un acuerdo antes ha sido por culpa del jugador porque no quería perdonar dinero y bueno al final ha esperado a su opción de jugador para firmar el vallado lo que él quería era dinero o sea no perder lo menos posible de ese contrato como así le ha demostrado porque desde el año pasado enero pues desde el año pasado enero se quería firmar el vallado y fíjate no quería y justamente firma la player opción ya la semana firma el vallado será por tema de dinero que no quería perder la cantidad menos posible que al final tampoco ha perdido nada porque el nuevo contrato que ha firmado es prácticamente lo que ha perdido lo que ha perdido exactamente no ha perdido nada nos pregunta quizá están porque dices lo de contento por traspasar a bus por nada pues yo sé que desde desde fuera desde la lejanía por claro pierdes a bus que es pues puede ser que sea de los tres mejores jugadores de hilton actualmente pero creo que es un jugador con un ego que no que no pinta en una reconstrucción para el que no lo sepa cristian but ha llegado a ser suspendido hasta partido hasta algún partido por problemas de conducta cosa que no veo positiva en un equipo en reconstrucción más de una y más dos veces se le ha negado a que no pasa el balón y es así es un jugador que reparte poco el balón problemas problemas de química en un equipo joven y después porque lo más importante es según o sea yo entiendo que haya mejor hay gente que ha visto a rockets yo lo entiendo porque si yo no fuera oficial de roque tampoco lo vería porque para ver cómo pierden de 50 puntos en el segundo cuarto pues no lo vería pero el que sepa y haya visto algunos partidos roque sabe que según tenía que dar un paso quizá era el titular de este equipo ya de ya o sea según no podía quedarse esperando a que bus terminara el contrato el año que viene o saber que sacarlo porque según se es clave y según ha demostrado que tiene muchísimo mayor techo del que puede tener obviamente pues tiene ya 26 27 años si me equivoco y según pues tiene 19 o 20 si no estoy yo mal así que por eso por eso estoy contento porque hace al cabo put se va deja su espacio según y lo que digo siempre estamos en una reconstrucción no no importa si este año debe de ganar 20 partidos ganamos 25 ganamos 30 y no tenemos prisa por ganar todavía entonces lo importante es el desarrollo de los jóvenes y yo creo que el mejor para el futuro de la franquicia es que según sea desde ya él el jugador titular del pivo titular del equipo que se podría haber sacado más pues sí a lo mejor sí pero yo creo que la franquicia para tener que no lo sepa lo quería llevando sacar desde el último trade también del último mercado de fichaje ya querían sacar a bus no lo consiguieron y a la mínima que le han dado un pique de primera ronda pues lo han sacado y mira han sacado ataque y washington que veremos cómo sale bueno entonces con cuentas cuentas victorias pronósticas para roque esta temporada aunque te te sentaría satisfecho es decir veo que el equipo lleva una dirección una dirección positiva pues mira yo creo que ya va siendo hora hombre no vamos a pedir que ni playoff ni nada pero yo creo que va siendo hora ya de dejar de tanquear y dejar tanquear decir de no quedar últimos intentar por luchar aunque sea por playing yo creo que es también bueno para los jugadores es verdad que a pesar del año pasado quedar últimos muchos partidos de los que se perdían y lo podéis ver se perdían por 7 8 puntos no eran palizas al final de temporada sobre todo o sea que se perdían partido pero se competía que creo que eso para los jóvenes le viene bien pero yo creo que este año ya es hora de por intentar ganar lo máximo que se pueda que lo máximo que se pueda a lo mejor pues son 30 partidos pero bueno pues tengan a 30 partidos tienes otro pick de lotería más y yo creo que la base ya está hecha o sea con llamar y el en green y según si se sigue desarrollando como se espera ya que en la base hecha más los complementos que ha ido cogiendo está en el off draft que están son muy positivos pues yo lo veo así yo creo que va siendo hora de dejar de quedar últimos y oye pues empezar a competir un poquito lo que hizo mentis no dejar de tanquear y empezar a competir no sé si tendríamos esa explosión como mentis que llegó a play in incluso se clasificó a playoff pero algo así yo creo que mente es un buen ejemplo a seguir de reconstrucción y es el momento de intentar imitarlos no sé si totalmente pero por lo menos y poquito a poco y ya estáis lo que se consiga o sea conseguir el máximo número de victorias que a lo mejor son 30 pero bueno yo creo que ya tenemos dos pictores del draft que hay que empezar también a desarrollar y totales como ves a los rockets como lo ves desde la mente sí 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 realmente yo sé que van a tener más victorias que mis sports porque sports número uno del draft desde ahorita yo lo estoy diciendo pero pueden alcanzar entre 25 a 35 victorias más o menos sí creo hicieron muy buen draft eso sí no lo voy a negar para mí los top 5 ganadores y con las nuevas propuestas que trae el entrenador la verdad sí les deseo y quiero y anhelo que les vaya muy bien pero está muy dura también la competencia en el oeste y además sabiendo que dallas ya se reforzó es por no va a ser mucho toda la conferencia está más o menos así pueden pelear e igual no vamos a ver qué tal pero sí con una incorporación de smith me gusta mucho como ojo de smith green va a haber mucha explosividad en el vestuario la rapidez defensiva me gusta me gusta me gusta hay lo de garuba yo lo pondría espero que juegue pero como dice manu si no es como segundo tercer pivo dudo mucho que pueda como al la posición de 4 porque la está muy peleada la posición de 4 con los dos con los dos fichajes que tomaron justo y también tienen a burt que pues espero que les aporte un plus ahí en la banca poquito más pero si la verdad está me gusta roque me gusta comparado con mis spurs le veo más futuros rockets de por medio se formó mucho por los expulsos traspasando a murray traspasando murray yo creo que se han hecho ellos mismos el harakiri no esta temporada no tú crees que haya popovit ahora tanking o sea por fin pensar a popovit vamos a hacer tanking o seguirán ya lo hizo una vez por don cané o sea no dudes que sí pero eso ya hace 20 años por eso es que el problema es que creen que los expulse el nuevo el víctor el que por curiosamente ya se cambió de equipo a uno inferior cree que es el no de la nueva o sea puede ser pero tampoco te va a arreglar todo en la vida ese problema yo creo que si van a ser tan que no se van a tratar de jugar y desarrollarlos pero al final se van a dar cuenta que ocupan ese de tengo la verdad mira manu te dice que ni que 23 este año volver a ser bajo este no creo que llegues a 25 al cabo somos un equipo tan joven que somos incógnita no porque yo no te puedo predecir el nivel de yelling green este año pues es que yelling green se vaya a los 20 puntos o puede ser que se quede en 15 no te puedo predecir el nivel de que importe puede ser que siga un aumento o que se estanque no te puedo predecir el nivel de según sabes tú por ejemplo sabes que lina por te va a asegurar tus veintitantos puntos tú no sé cuánta asistencia tú sabes que carrie te va a meter siete o tres triples por partido pero claro en un equipo en el que por ejemplo aquí decían era media del quinteto titular pues quitando yo creo tate pues ninguno supera los 22 años todo claro un equipo tan joven es algo impredecible entonces lo mismo puede ser que nos vayamos a 30 victorias que nos quedemos en 20 o que nos vayamos 35 al cabo como que le pasaron a los caps el año pasado nadie daba un duro por ellos pero móvil empezó a jugar desde el primer minuto muy bien ya retalen fenomenal cargas más de lo mismo entonces si es posible yo no cierro ninguna puerta ni de 20 victorias ni de 30 pero es por eso porque somos un equipo muy joven y yo no te puedo predecir lo que va a hacer quitando lo mejor tate no que es un juego porque tiene 27 años pues yo sé que te va a estar en torno a los 10 puntos te va a coger tus 4 o 5 rebotes tuvo otra asistencia por partido por ejemplo te y si te lo puedo decir pero claro el nivel de jaylen green el nivel de que importe el de shangun del mismo por ejemplo tariason josh christopher es que somos un equipo muy joven o sea yo no no puedo predecir eso entonces puede ser que nos vayamos a las 25 que nos quedemos en 20 o que nos vayamos a 30 pero yo más de 30 si es verdad que por mucho que juegue muy bien no lo veo bueno y la última pregunta de roques besas así las como el entrenador para desarrollar este equipo o lo cambiarías por alguno del entrenador a ver es verdad que el contexto en el que llega silas es para competir el mismo lo ha declarado muchas veces que él llegaba a justos no para una reconstrucción sino para competir con jardín y el que hubiera el problema que claro cuando llega él a los dos meses está jardín fuera entonces no sé si eso es una buena señal porque él ya mismo diciendo que él venía aquí a competir a reconstruir después por el camino pues me ha ido dejando cosas que no me gusta por ejemplo garuga en el final con de temporada con bruno fernando ajo más bruno fernando que es un jorge que era expiring que seguramente ni lo renueven a juegos más minutos que garuga muchas veces recuerdo por ejemplo un partido no que sí que en una temporada porque encima claro roque se empezó como 114 115 desde el principio de temporada ya estábamos tanqueando o si no estábamos tanqueando que teníamos que tanquear y recuerdo un partido contra hockey sí que jugó thais o sea según no juego ni un minuto y muchas veces está y juega mucho más minutos que según entonces me ha ido dejando ciertas perlas por el camino que no me terminan de convencer además al principio de temporada el juego yo no he visto un poco equipos he visto pero es que los roques al principio de temporada algún auténtico desastre más de 20 pérdidas todos los partidos eso era algo un horror eso ahora vamos para decirte mira son las encima aquí en españa a las dos de la mañana ya te daban ganas y te oye no merece la pena quedarse hasta tan tarde para ver a esta gente para que pierdan 20 balones por partido entonces yo digo lo de siempre a mí me verás criticarlo pero bueno voy a darle el contexto de que tengo un equipo más hecho así que yo creo que está ya la última temporada que le voy a dar de oportunidad sí o sí pero yo si me dices un porcentaje de sí o no te digo un 70 que no es el entrenador para reconstrucción y un 30 para el que sí bueno y algún nombre que te gustaría ver como entrenador si no me equivocan contrataba al entrado que estaba en la gil y con los vipers que es más muy alto al del fatal bueno campeón de la gil y que el año pasado no lo sé como como ahora en nba y han contratado al a un juego a un entrador defensivo que estuvo en el cuerpo técnico de bogle cuando ganaron los leyes del anillo o sea que bueno ahí mejoraremos porque sobre todo el apartado defensivo hemos sufrido no y bueno por ejemplo adkinson creo que es un buen entrenador y en definitiva pues no contratar a un poco de la vida sabe un jugador que le dé oportunidades a los jóvenes sabemos lo que necesitamos tenía otro nombre de porque hay otro entrenador que por ejemplo borrego este año a los rookies de echarlos no ha dado bola a ninguno o sea a ninguno de los tres y tenía book night que era un pick 10 o un pick top 10 y kai jones que estaba en el 20 o por ahí y no ha dado bola a ninguno o sea buscar un entrador del estilo de tienen que jugar los jóvenes entonces bueno pues aquí tengo a mí me gustaría porque aquí eso además con brooklyn es hizo un trabajo increíble cuando estuvo y si llegaron quizás durán y irving a lo que soy net fue en parte por su culpa no porque los jugadores que desarrolló al en el ver si no me equivoco también de ingüide con adkinson jugaba increíble o sea que adquirió yo creo que sería por ejemplo un buen entrado pero pero bueno ya una pregunta a los dos pero no queréis que después de rechazar a charlotte puede que haya bajado un poquito el cartel de adkinson dentro de los de lo que son las franquicias en había claro yo por lo menos no sé el motivo por el que haya rechazado a charlotte sería interesante si no sé si alguno lo sabéis pero profesionalmente lo mencionamos en un episodio que te quedas muy mal parados porque te quedas en el conformismo de probablemente ganó un campeonato en warriors pero no estoy desarrollándome yo como profesional entonces te quedas o rechazaste la oferta de jordan como gerente ok te voy a tomar en serio por ejemplo rockets probablemente si me desarrolles el talento pero no sé si o cuál compromiso o ya no seas opción 1 5 6 7 ya te bajen como prestigio si ya lo veremos como afecta en el futuro no esa decisión que tomó porque hasta el mismo creo que huevo charania decía que iba a ser entrenador que eso es como bueno prácticamente oficial y después lo desmitieron de que había dejado el equipo bueno pues tirado básicamente porque han contratado a clifford pero bueno salió de la franquicia la vuelta a contratar así que bueno yo no lo sé de eso ya pues tienen que hablarlo lo general manager pero bueno yo doy que de momento estas silas hay que darle el último voto de confianza y hay que haber un progreso en los jóvenes yo ya he visto ciertos progresos de jóvenes en la pista por ejemplo de según he visto un progreso muy grande este año en varios aspectos pues quiero verlo también desde el banquillo es una reconstrucción pues vamos a reconstruir todo hasta el entrenador pues bueno si las es un es un entrador que antes de los roques no había entrenado haber sido asistente en mavericks pero a nivel así head coach no había sido no había sido entrado entonces bueno pues hay que reconstruir todo bueno no te quejarás mano de 25 minutos hablando de roquete pocos problemas a grandes lo que es tanto poco prueba y es normal porque es que no le importamos a prácticamente nadie hay que hablar de forma muy igual ahora mismo de nosotros porque si metemos mucho de roque es que no está pasando nada en la liga 25 minutos de roques es que no está pasando nada en la liga hombre si está pasando mira ahora tenemos toda la agencia del jueves al viernes que sí que ya pasamos ahora todos los contratos llevamos sin hablar de roques pues no sé un más de un mes entonces pues dar los 25 minutos mañana y hablamos 25 es que no ha pasado nada pero bueno de vez en cuando me gusta también hablar de mi equipo si es muy bien que repasemos los los contratos o dan y tú tienes que algo que decir de roques así que para terminar o no no está correcto quieres que repasemos todos los contratos o queréis alguno mencionar alguno que os haya llamado la atención o algo bueno era yo yo estoy viendo los spurs ahorita que ya para para tener sus 15 ficharon al bien de los box así que no no me llevan y me trae como dijéramos aquí no no muy relevante pero pues ya completamos los 15 así que ya 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 puedes dormir un kilo no ya esperando el número uno ya queda un mes menos no un día menos no igual quiero ver la summer league quiero ver esos expulsar cómo se desarrolla a ver qué tal si quieres repasamos rápidamente si tenéis algo que decir de algún contrato o lo decís branson firmó por los nicks por ciento cuatro millones y cuatro años sobrepagado para mí no sé el robo el robo más grande que ha hecho bronson probablemente su carrera se parece mucho a lo de atkinson quedarse en el buen equipo y saber que puedes llegar más lejos o desarrollarte como carrera el trató él prefirió desarrollarse y ver qué puede hacer el mismo puede ser contraproducente puede ser favorable no lo sabemos pero también dejas a los knicks con poco margen de poder mejorar el equipo pues con ese gran contrato y encima pues te llevas la millonada al banco que también eso ayuda que tus ganas por desarrollarte crezcan pero bueno y la culpa no de branson y la culpa de la franquicia que le das el dinero y branson pues oye aparte siento que dio mucho pues para un jugador siento que dio o sea se quitó a poderes suplentes que ahorita vamos a hablar de otros fichajes de los knicks pero siento que dio mucho pero no sé si os acordáis cuando eliminaron a dalas de de playoff que un marco van salió diciendo que iba iba a hacer lo posible y lo imposible por retener a branson pero yo creo que no no esperaba 104 por 4 no claro así branson no está hoy en dalas no es por cuban es por él en ese dinero y por lo comentaban y pues quizás haya ido por eso no porque quiero dejar de estar a la sombra por ejemplo de donchich que yo bueno son palabras mayores que estamos hablando de 5 mínimo de un top 5 de la liga mínimo mínimo no entonces pues bueno a lo mejor con miro y tiene la autoestima alta y quiere probar entonces pues bueno ahora veremos en estos cuatro años que hace no si termina de explotar o se ataca totalmente había había dicho que era el contrato más alto de la historia en un jugador que no había sido el estar fíjate no sabe ese dato duele más sí sí fracasa o sea podemos ponerle como ese dato el jugador que nunca ha tenido no estar con un mejor pagado listo bueno debí booker el súper máximo cuatro años por 114 millones merecido no eres merecido pero bueno el único pero que yo le pongo y yo sé que se acuerdan monte williams como entrenadores si lo hubiese dejado descansar los últimos cinco juegos a booker no hubiera pasado la lesión que tuvo pero o sea es muy merecido pero preocupa las lesiones que ha tenido bueno yo quito 264 por 5 años el contrato más lucrativo de la historia de la nba totalmente merecido no merecido cargó a denver toda la temporada que no gracias a él gracias a les llegan a la séptima posición pero sexta posición de la regular y con la baja de murray la baja de porter o sea que lebrón lucas que hay muchísima nivel en vídeos que es un dos veces vivir contra esa gente que está en lo máximo hasta lo alto y bueno comida tiene un contrato de lo más alto ahora mismo es el contrato más alto de la nba en estos momentos así vamos a hacer hicimos por la le renueva por cuatro años y 100 millones eso no me ha gustado en su tiempo sí un poquito sobrepagado no no creo que estuvimos por aquí por aquí hablando de que a lo mejor entre 18 20 millones no sé si es el promedio mejor yo siento que está sobrepagando mucho por plan para lo mucho que dijo que iba a ser en el draft de vender el séptimo que no lo vendió está haciendo una apuesta muy grande por sharp y ahora está sobrepagando por sí no es bastante y un center también que está pagando creo que son dos por diecisiete puede ser o dos por dieciocho son como cuatro por setenta 15 millones a la temporada eso también es claro hablamos del mercado también no sé si por la pueda tiene un mercado con menos atractivo para los jugadores pero bueno seguimos hasta ahí toda su carrera de momento no la corta carrera que tiene estado ahí pues y bueno digamos que hasta el final es verdad que bueno pues le pueden ver el potencial ahora mismo desde que vaya vaya a ser muy grande pero quitando esta temporada simón tampoco había hecho grandes cosas anteriores no lo que me está un poquito tapado por la columna también en este aspecto claro que yo creo que el traspaso más columna es una apuesta firme por simón en este caso y le están pagando por ello vamos bueno no está ángel pero bueno pita que de tres temporadas por 33 millones y aquí mori se puede estar a la forma de poder estar ángel porque como no está para defenderse se debe pues dar aquí amor y la vamos a dar una y se me hace curioso lo de mori que quiere juntar casi en algunas piezas que usan rockets me preocupa un poco a mucho con las piezas de los roques con cuatro años más que tenía aquí 33 años y ahora tienen 37 es una diferencia sí pero yo creo que la temporada pasada fue la mejor temporada de las últimas 45 que ha hecho ataque de la nba en los puntos casi un 40% en triples sí sí está muy bien pero no darle tres años y 10 millones yo no sé si se han pasado sobre todo un poco el baño diría yo el caso de for for con le ofrecieron un pastizal no salió y en celtic si salió bien entonces si no sale lo van a venir cambiando y no creo que tener mucho por tocar a cierta edad eso va a salir más o menos va a ser menos el problema manuto voy a utilizar y cordón también a chamamore pero en poca broma que están a un jugador de hacer un el quinteto de los roques de la o sea no el quinteto titular pero es un quinteto de los roques de la 17 y 18 porque tiene a jardín tiene a dano el house que lo han fichado que estaba en la que está el piquita que y estaría gordon o sabes que son además cuatro posiciones diferentes para ser con alegría a un envidio a un envidio le pones en beat y son los roques 17 18 a lo mejor de verdad que falta grip por no pero que puede ser un equipo que tuviera la crisis de dicho los roques yo no sé morir pues no sé si sólo conoce los justos roques pensé que ha ido a franquicia la nba así los roques y filadencia yo creo que piensa eso porque es normal bueno vamos a confiar un poquito en morir en este caso no lo pasa es que es que yo creo que hay que morir lo que lo que necesita es ganar ya y también es que le busque ganar y lo que está buscando son a lo mejor jugadores de su propia confianza en este caso no puede ser gordon y pili taker y puede que por ahí o le salga bien o le salga mal claro que ir a dar a faibull está intentando meter a saibull en el traspaso para como sea y bueno hasta hace poco saibull era intocable salió a toda la base hace no me vuelvo hace mucho a lo mejor medio año un año con gente de sixer y a saibull no te lo daba y bueno era intocable y ahora mori lo está regalando para intentar conseguir a gordo o sea que eso también bueno y regaló el pic también en el draft no sé si consiguió algo lo que ha abonado adán frimelton así que bueno mori que hace mucho esos amor y los pintores el mercadillo que quiera se lo lleva no no guarda ni uno bueno vamos a seguir ya morán 123 por 5 años que puede ser 231 si entra en algún orting nba a final de temporada bien merecido también no este año ya si no me equivoco no sí creo que sí pero bueno la noticia ponía eso que tenga que ser este este año y una noticia no sé cómo la veréis el drama a chicago bulls no sé si tenéis cariño a drama están llorando mucho por las redes sociales lo de chicago no lo seguido de chicago por el fichaje de drama pero no debería nombrosa para hacer el trabajo que ocupa hacer tomar rebotes y para la ficha lo tengo por aquí dos temporadas por 6,6 a 3,3 no no pero ahorita que estoy analizando cuidado los pibos de chicago ya sufrieron mucho en yo recuerdo que los pibos chicago sufrieron mucho en los playos pasados y la solución es drama a ese problema o sea no sé si es un es solucionar el problema o agravarlo aún más sería interesante saberlo porque tendremos actual es un desastre entonces bueno el año pasado estaba nota y ya no estaba que no recuerdo quién era el segundo pibos pero estaba buchevich y otro pibos que lo hacía también mal el año pasado no era un problema y es que han traído a drama que bueno drama ya va picoteando de algún equipo que tenga opciones de anillo pero cada vez va bajando más el escalafón porque antes se fue a lakers después se fue a ney o sea que va bajando no sé si ya de bueno la firma cuánto año ha dicho dos años dos temporadas por 36,6 quizás todo año pero ya después de todo año ver equipo va porque si lo sigue haciendo mal aunque bueno yo por ejemplo yo por ejemplo si he defendido mucho a dramos mira no dice ni que aunque era a bradley el que el drama yo defiendo mucho yo a dramos sí que le defiendo mucho porque es por un mínimo porque estaba cobrando un mínimo el año pasado que te haga 10 puntos 8 rebotes a ver cuántos pibos de la alegría te lo hace claro si me dice que claro si me estás diciendo que está cobrando como un pisto que está cobrando 20 millones al año pues algo contigo oye mira pues bueno pero por un mínimo estaba también de perdón a mano directamente estuvo en 6 ahora que me acuerdo también que no recuerdo que empezó la temporada de filadelfia y después fue traspasado a brooklyn por por jardín en este caso el contrato está muy bien esas son tres millones y bueno puede tocar también por la taja de a ver si se reivindican o demuestra algo que es algo que quizás pues también haya motivado a chicago a firmar los dos años pero uno así que bueno también tiene esa oportunidad de volver a porque lleva años cobrando claro el mínimo porque yo creo que le cortó le corto pistón y se fue a ley que es por el mínimo de veterano y ha ido encadenando mínimo hasta ahora que arrasca un poquito más así que me tienes oportunidad de volver a tener un contrato hombre no creo que tanto como el de pistón pero a lo mejor 15 millones bueno también está el contrato de carnazzoni towns por 224 millones por cuatro temporadas también súper máximo como lo veis merecido también bien el problema es que hablar lo que han hecho con gobert era la siguiente pregunta que se va a hacer parece gobert que van a poner a 14 no entiendo no más el juego exterior eso va a ser muy complicado a la hora de defender porque pueden hacer un juego tipo que está bajando con tres con tres altos la temporada pasada o de jugar directamente con los autos y tres bajitos sí pero que ha sacado pasa que móvil es un jugador mucho más móvil que lo que puede ser por ejemplo town's o gobierno que hemos visto muchas veces que lo sacan fuera de de su zona de la zona no y sufre bastante pero por ejemplo móvil es un jugador mucho más móvil ya retalen yo creo que también su juego es mucho más móvil no y bueno marcar es verdad que en defensa de flojito no puede ir por ahí los tiros yo no sé esa hay que verlo así que a ver la vez como trabajan junto a mí la primera impresión que me da es que no me gusta lo que han hecho pero oye no sé toda la franquicia el general el general manager habrá visto algo ahí es verdad que bueno sí es verdad que por ejemplo town's el programa de tiro no va a tener porque está un tira bueno ganó el concurso de triples no y es un jugador que creo que es un 40% en triple incluso creo que tiene un 40% no sé que en ataque yo creo que no se van a tomar mucho pero en defensa es lo que a mí me me huele un poco mal no lo ves muy compatibles en principio callos sobre todo por ejemplo town's que se quede defendiendo al 4 contrario es el 4 contra el su jugador rápido ahí le va a sacar mucha ventaja no por ejemplo como si le ponemos un ball ball con un gol con town's y gober a ver quién le coge un rebote no absolutamente interesante verlo pero con un 4 móvil ahí van a sufrir mucho uno de los todos me estoy mirando las estéticas perdona de caras de towns y el año pasado un 41% en triples y en su carrera en el valle a un 39 con 7 y como ando haciendo los rostros de la próxima temporada mientras van los fichajes no sabía quién poner de escolta entonces dije no vuelve o forbes porque moore el novato cuando va a jugar no entonces me queda de angelo forbes edwards town's y gober digo se escucha muy bonito no pero si ahorita hablamos del 4 del 4 rápido no small ball o sea si te vas contra celtics los minnesota quisiera ver qué hace towns contra un tayton pues porque sabemos que en el poste no le va a jugar perfecto le va a jugar toda la pista y ese va a ser un gran problema o igual por ejemplo yo viendo este este cambio de minnesota no se me hace mal o sea ganan las dos bandas porque si gober se va como está la misma división que denver si gober se va a defender a jokic estamos lo dejas más libre porque juego pues igual sabemos que estamos mucho a lesionarse de 4 supongo que no se ha lesionado vamos a ver se va a preguntar algo y se me ha ido a bueno hablando de el traspaso de brotón como parece indiana del tis que un win-win no para hacer tis no anda un poco yo creo que es por ejemplo porque han tenido muchas dudas no ha sido muy discutido de si es más de la base no y cuando se le hablan que yo que era era prisa si no me equivoco y bueno pasar de por ejemplo de prisa la prójiga cuando ha dado a tais y andaban es mismo que no era lo que fue elegido el año pasado anterior y no ha terminado de romper el tirador han dado un pic del año que al fin al cabo va a ser un pincel 20 como sacó muy bajo a ser un 20 abatáis que bueno de verdad que estáis ha tenido protagonismo pero bueno si me das a tais me quita esa tais y me da brocdon en claro es un brocdon que cambia prisa sabes que se jugaría mejor pues me quita de la minuta prisa vamos yo lo veo muy bien es un cambio que boston más la servido para mejorar y mucho yo creo que es un traspaso increíble ya me llamas también en incorporar a gallinari no que lo cortaron lo cortaron spurs y ha incorporado a gallinari lo que preocupa de brocdon es la salud si está bien mínimo 60 juegos va a cambiar mucho si no le va a costar o sea no dudo que se vuelva a llegar a las finales pero si no tienes a brocdon sano te va a costar un poquito más porque el este el que esté viendo que los equipos se están reforzando mucho también mucho más que antes sobre la pregunta de marcan en no es malo para mí bueno es que se equivocaron en el draft de los bulls ahí lo vi en finlandia en fila del final en la fiba y pero en chicago está cuando cabalías en la respuesta ni que es 23 pero bueno yo creo que está cuando hemos estado hablando de caps que está jugando con tres altos que estaba en macán en movly y al y al y con macán en de tres en muchas muchas ocasiones porque me interesa daniel que está acabo de mirar móvil y mayor una notificación de web hace 10 minutos que bueno que habéis fichado a isaiah robin estaba en una forma y no lo ha dicho por favor no lo ha hecho mucha ilusión está completando los esposos no dice aquí exactamente vuestros ha reforzado de 10 de momento crees que es el equipo que mejor se ha reforzado de momento no a mí no quién daniel los box los hocks como un rango no los dos de mi guac y avax se han hecho pocas incorporaciones pero es lo que ocupaban parece que han renovado y vaca hoy no creo que que tienen aportes te llevo inglés inglés bueno 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 te daré un clip de eso que has dicho bueno ya quedan poquitas noticias garland de nuevo también por 123 millones por cinco años merecido también merecido es la piedra angular no de estos caps por cierto que hay que pasar con sexton qué crees que pasará con sexton yo tengo la misma duda que no sé qué va a pasar yo deseo que lo renueven se lo merece si mucha gente libre restringido tiene la oportunidad de igualar la oferta no pero yo tampoco cometería ninguna locura con mobley que va a ser un jugador increíble ya retarle en el mío marcan en que sigue siendo jugador joven que puede salir bien garland o sea fíjate o coro no que es un jugador que me fue cogido arriba en el draft o sea yo no me volvería loco o sea yo voy a estar mi oferta sin la supera pues que se lo lleven salieron por ejemplo de darías ahora mismo si fuera cap no sé cuál es el máximo que pueda ganar 28 a lo mejor los 30 podrá ganar sexto no pues no se lo daría si llega otro equipo y se lo da pues mira que se lo lleven o sea yo siendo caps ahora mismo le daría 25 millones como muchos años más de eso 20 creo que vimos una noticia pues ahora un par de semanas que los capas sólo igualarían hasta 18 millones años que claro que 25 es la fernes hay más lo que hemos dicho si yo diría 20 como muchos incluso superaría son 18 pero es por eso porque no tiene la necesidad ahora mismo de gastarse tanto en un sexto que además se ha visto que el equipo sin él tampoco funciona mal incluso mejor claro incluso mejor porque garland garland al principio de temporada juega muy diferente con sexto que jugando sin sexto ya hemos visto que cuando lo que ha aportado garland esta temporada lo que ha aportado sexo en el anteriores garland lo ha hecho mucho mejor cuando estaba sexto en solo del antes cuando estaba garland garland cuando todo sexto se ha visto que garland mucho mejor o sea que se ha dicho que lo máximo que son 18 no va a seguir en casa entonces a ver qué equipo la garra porque yo creo que algún equipo en reconstrucción aunque esté quedado un paso hacia adelante la reconstrucción se lo va a dar más de 20 seguro porque hasta el cabo selección de su favor de 20 puntos por partida también sí bueno yo creo que ya la última noticia que tengo por aquí la de salón williamson extensión máxima también por ciento noventa y algo 193 y si es nba 231 os parece sin haber jugado no así menos de 30 juegos en toda su carrera desde que está la negra de dos temporadas prácticamente no las ha jugado y sólo juega la anterior como 30 juegos en 68 16 24 de 240 habla mal y también habla bien no porque con lo poquito que ha jugado sacan un máximo siento yo que se le aplicó los pelicans le está diciendo a ver cómo le haces para darte ese dinero no sé cómo le vas a hacer que te crean los 235 demuéstramelo pero si te lesionas o sea amarraron de un pie en una cadena a salio williamson a fuerza porque lo más fácil para pelicans hubiera sido de traspaso por tantos jugadores aunque no hayas disfrutado y yo ganas ganas tú ganas el equipo ganas tú ganamos todo porque ya había dicho que se quería salir lo que no cuando vino betso entonces siento que lo están amarrando a fuerza yo sólo quiero deseo y anhelo que no se les oye sayon porque ahí se van a perder bueno vas a ganar sayon pero va a perder mucho pelicans se pueden arrepentir demasiado pero bueno no puedes pensar que bueno te toca ahora mismo no se le puede traspasar porque se le renueva pero que se le puede traspasar de aquí a bueno no es que no sé cuándo se le podía traspasar no sé exactamente las fechas porque se puede traspasar de aquí a un año a knicks como se estaba hablando hombre pero es que los pelicans tienen un equipo interesante como macollum valenciunas el equipo es muy nombre está muy interesante lo que hicieron el año pasado es muy bueno vamos a ver cómo vuelve también está bien estabil y no le quiero quitar el mérito a los viernes gómez claro sin gran with a john el ganado por la colonia macollum trimorfica también es que es que tiene cinco o seis jugadores muy interesantes o sea que pero si yo creo que se lo tenían que dar el máximo al cabo es el pic uno y cuando ha estado jugando 27 puntos por partido con 60 por ciento en tiras de campo eso es increíble para el jugador que encima creo que estaba en su segunda temporada lo tienen ahora veremos y pues las lesiones se cortan o siguen no si siguen pues es mala noticia para los pelicans porque en lo que hemos comentado tiene un equipo muy bueno y se le puede no se puede joder no la reconstrucción por porque simplemente por tiempo que se lesiona lo que es que es eso que pero pero ya están ellos acostumbrados a jugadores que se lesionan ya tuvieron una zona y david también un número uno como muy propenso a las lesiones no exactamente y con david se ha sacado al cambio a los líqueles sacaron muy buenas piezas de a england por ejemplo a los sobol pero recordar que su momento también lo traspasaron y varias varios piste del trap ahora picks pelican tiene que tener un montón porque tampoco creo que haya dado últimamente no ha dado mucho por él porque para el cabo no es informar colón a lo mejor daría alguno pero en gran fue el que llegó de lakers y le dieron todos los picks balance unas creo que no le dieron casi nada yo creo que balance una fue casi lo regaló si no me equivoco y el otro es año que es viadra cosa que tienen que tener también a mundo ley que seguro que sabe lo que tiene porque tiene que tiene todos pero si tiene que tener un montón de picks seguro pelicans siempre porque ha dicho que va a entrar ahora y ya comentamos está porque ya no tengo más noticias ya iba directamente a hablar de el tema durán y los posibles traspasos que se han ido molando estos días bueno eso da para hablar eso da para hablar y mucho y mucho y mucho y mucho sabían que el año que viene hay convenio para hablar de los contratos de los jugadores y los gerentes con el tema de Durán estoy investigando un poquito y lo de Irving chico tierra planista me preocupa mucho los dos porque siento que no están tomando en serio su profesión o sea es como llevamos una empresa le voy a poner un ejemplo no y te dicen no tú eres el ejecutivo junior ejemplo no y te dice otra empresa no pero te voy a no me gusta como trabajo tienes un contrato de tres años en la empresa no me gusta como trabajo a los seis meses me contrato a otra empresa y la dejas colgada a la otra empresa así siento los que los equipos porque los equipos dan picks dan jugadores ofrecen dinero o sea les da todo pues al equipo no el equipo al jugador y el equipo y el jugador dice no pues ya no no estoy a gusto estamos perdiendo no está saliendo las cosas no me llevo bien con el Irving no me llevo con él y está llegando a un problemón la NBA bueno más los managers porque me imagino que corajes han de pasar de que ah pues tenía Durán tengo a Irving iba a competir la próxima temporada ahora no voy a tener a los dos y me quedo con Simons no que no no tengo nada con Simons no pero me quedo con Simons y otros jugadores pues no no sé es un problema porque es que al fin al cabo ha sido la franquicia de los amigos de Kevin Durán y Kairi desde todo el momento desde que llega primero Kairi si no me equivoco llegó primero después llega Durán que bueno Kairi desde que llegó la primera temporada no juega porque creo que selecciona la primera temporada y no juega después llega Durán la primera temporada no juega completamente hola Cristian que tal estamos hablando de Brooklyn te cierro yo creo que es el problema que parte del principio que desde que llegaron Durán e Irving han sido los que han manejado la franquicia como han querido entonces pues ahora por si se quieren y lo van a hacer porque trajeron ganas o sea si Steve Nash es entrenador de los Brooklyn Nets es porque lo dijeron ellos no porque lo dijeron a la franquicia entonces eso es el problema que tiene la franquicia y el que se ha apasionado que manden los jugadores que es algo que no se puede hacer bueno por cierto ahorita que hablamos de los Nets los más ganadores han sido por los Rockets todavía no yo hasta que no vea el traspaso hecho ya diré ahora sí porque primero que sí luego que no otra vez que sí pero claro yo creo que al final saldrá y espero que no reciban gran cosa no pero claro viendo el traspaso de Gober por ahí dicen pues sigo por gobernan seis picks porque bien duraban tienen que dar diez que eso es otro problema ahora mismo que hay no que en Minnesota ha subido mucho el mercado entonces yo ahora mismo todavía no me creo que vaya a salir tan fácil pero bueno yo creo que si persigue presionando que vendrán y llega yo creo que esto va a ser muy largo yo creo que esto no se va a acabar de un momento a otro yo creo que Kevin Durán lo van a intentar convencer hasta que empieza la temporada y cuando vean que no aún así no lo han convencido yo creo que dirán pues mira ahora sí pero yo creo que ahora mismo noticias del traspaso de Kevin Durán a lo mejor sí o de Kevin Durán pero yo lo veo muy complicado que esto se resuelva veremos veremos barriguita de Kevin Durán a lo Harden nunca he visto barriga a Kevin Durán igual más calvo ah vale ese seguro mira desde aquí Trunker, T.G. Warren y Summer confirmados en Brooklyn además T.G. Warren creo que ha salido hace una hora o dos horas también hace poquito sí, 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 sí mira he puesto aquí un traspaso de Irving aquí que sería de, no sé si lo estáis viendo, de Brooklyn a Sands he puesto jugadores por jugadores uno sería Eton y Michael Bridger sería a Brooklyn por Kevin Durán sí, este seguramente es el que más sentido tenga es el que más se ha hablado de hecho son los activos más interesantes de Phoenix para traspasar y luego aquí obviamente habría que meter tres, cuatro rondas, incluso cinco sí, sí, yo no he metido rondas, yo me he limitado a buenos jugadores o sea, básicamente, pero sí, sí en todos los traspasos que vamos a enseñar ahora mismo hay que meter mínimo un par de rondas mínimo cinco pero aquí no tengo yo claro, a pelo de jugadores no tengo claro yo quién gana aquí siento que aunque Durán entra a Sands pierdes mucho en el juego interior bueno, me vas a decir Eton, pero pierdes mucho porque tu banca en Sands sería no, tienes a Villombo porque Magui, Magui, ¿qué ha sido? ¿A Denver? ¿Puede ser? a Dallas a Dallas solo tenías a Saric y Villombo, ¿no? de jugadores interiores en principio y a Landane porque lo cambiaron de los Hawks por catch sí, 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 es verdad, tienes razón entonces, es lo que preocupa un poco pero pierdes a un top 3 defensivo como es Bridges, ¿eh? porque Durán no está a defender sí defiendo, pero no está a defender pero luego, luego es otro problema que tiene cuanto más tiempo pasa menos margen hay de de Omani obra ahí para reforzarse, ¿no? porque la Agencia Libre ya vemos que no queda prácticamente queda algún nombre interesante pero cada vez, cada día que pasa es uno menos entonces, claro, a lo mejor a Fénix Sands pues este traspaso, pues dice pues a lo mejor no me conviene y eso hay que tener en cuenta eso también que cada día que pasa es una oportunidad de, mira, este juego está libre, pero ya no entonces, es que es muy complicado porque es un tema muy complicado esto pero yo sinceramente, pues Sands se lo pensaría pero también te de pensar en lo mejor que puede recibir Nets yo creo que Nets, por mejor que esta oferta no puede tener bueno, espérate, tengo más, ¿eh? tengo más ofertas sí, sí, bueno, yo creo que puede ser la mejor, ¿eh? pero no sé, ahora lo veremos mira, tengo aquí también esta de de con Raptors Pascal Sakán, Anunobi no, mira siendo que sincero, no creo que Durán quiera llegar a los Raptors no por el nivel del equipo sino que ponen como Churingara a Kevin Durán qué sorpresa por el hecho de que si me quitas a Pascal ya o Anunobi bajas mucho el nivel del equipo o sea, Pascal es tu eje y el que te ayuda es Anunobi más Scott y Vance o sea, es tu top 3 Durán y Scott y Vance no me chocan los estilos un poquito a mí bueno, Cris ¿qué pensáis? y ahí saldría ganando Nets la verdad sí sí es que aparte bueno lo de Kevin Durán a Raptors yo tengo entendido que es muy buen amigo de Drake yo creo que no habría problema en eso pero no es el estilo del perfil de Toronto no es la manera de hacer de Toronto creo yo y los jugadores que tiene Toronto ahora mismo en conjunto son mucho mejores que añadir a Kevin Durán la verdad Manu pues sí este también es interesante ¿no? claro son si acá Anunobi Anunobi claro tienes a bueno tienes a Simon que bueno Simon es otro jugador que no se habla pero es una incógnita total sería sería interesante bueno quizás a nivel de equipos que es muy complicado que es que al fin y al cabo el equipo que dé por Nets dos jugadores van a ser dos jugadores que van a ser pues eso como sea el 40 o 50% del equipo ¿no? y entonces muy complicado Anunobi que también está sobre todo hemos visto que está teniendo una proyección muy buena está creciendo año a año Siakhan que además ha demostrado que ha sido lo mejor de Raptors incluso estuvo a punto de ese logro All-Star después de no tener un comienzo muy nueva temporada incluso se habló de que podría ser All-Star ¿no? y es eso que quita si lo malo que tiene Toronto es que es un equipo ¿no? que es o sea Toronto no tiene ninguna estrella así porque tiene Siakhan pero no sé ponemos un top Siakhan y no sé si estaría en el top 10 de jugadores yo creo que no entonces claro meter también ahí a Durán que si va a ir de estrella no sé si rompería también la química del equipo es que hay que tener muchos factores en cuenta ¿pero no creéis que le puede venir bien como cuando otras pasaron por Kevin por el Kawa y Leonard? ¿hace tres años? pero tenía una pascal claro pero ahí estaba Pascal que también fue esta Margasol estaba Lauri tenía el mejor plantillo que cuando llegó y va a Calour, Rigasol Siakhan ahora cuando tienes a Scott y tienes a Van Vliet pero a mí o sea no creo que fuera lo mejor que podría romper esa química de equipo es verdad que debe dar un paso hacia adelante Toronto porque yo creo que le falta algo pero quizás ese algo sea que Scott y siga creciendo y se convierte en una estrella consolidada de la liga por ejemplo ¿no? dale un par de años a Toronto claro y también si se desarrolla el novato con loco y además que no sé si será cierto lo que leí en Twitter que Kevin Durant quiere un equipo con dos All-Stars es decir si te quitas a Sashia Camp ya Kevin Durant ya no va a querer ir a Toronto porque ya es cuando sonaba Miami ya dijo que si se iban a De Bayo y Butler que entonces Durant no quería ir claro pero es lo que estamos hablando hace 10 minutos el poder de los jugadores a la hora de decidir su destino ¿no? o sea lo que se tiene que controlar hasta cierto momento ¿no? claro es que al final el gerente tiene que decir el equipo que me haga la mejor oferta la voy a aceptar y te vas a ir donde toque punto ¿verdad que te quieres ir? pues te vas ya sea Phoenix ya sea Detroit ya sea donde sea igual en el futuro yo digo que como les digo a ver junta el año que viene debería haber algo que si firmas un máximo algo de 4 años pero muy alta la cantidad que mínimo me asegura es que la mitad del contrato la juegues en ese equipo porque la verdad se hace super equipos y muchas veces ni los super equipos ganan los campeonatos y te quedas con careque es la verdad y desprestigias mucho la liga al aficionado como nosotros que la seguimos muy profundamente aficionado como dice ah pues si Durán se fue a los Nets luego se verá los Suns luego pierden mucha creibilidad muchas veces a mi sobre todo es una cosa que me llamaba la intención cuando no siga tanto la NBA que era eso que la franquecia decía oye como cuando corto en un jugador te cortamos ya está en el fútbol por ejemplo eso no pasa el jugador tiene su contrato yo que tengo un contrato lo voy a cumplir si lo quiero cumplir pero en la NBA eso no pasa tan a menudo o hasta hace poco ni pasaba y claro que ahora se ha convertido en eso en el que un equipo o sea un jugador sin encima no de un equipo sino de una franquicia que es un negocio al fin y al cabo es algo que me llama mucha atención y sobre todo es el problema de Nets se empieza desde abajo y abajo empieza mal Nets trayendo también a sus jugadores que son conflictivos y es algo que no se puede permitir y más en la NBA que es que yo recuerdo que en la nevera el jugador está aquí y si la franquicia lo quieren mandar mañana a los Rockets que va último pues oye que se aguante y eso no está pasando ahora ahora es que manda el jugador por ejemplo me recuerda mucho al caso de Ricky pues a Ricky imagínate que fuera tipo Durán o sea la escala y así problemático o sea él ha sufrido mucho cambio de equipo a cada ratito y la tiene que aguantar o sea yo admiro mucho eso de Ricky ahorita ya volví a los Cavaliers que bueno pero comparo los dos lados de la moneda sí pero bueno mediáticamente que se queje Ricky Rubio porque aquí en España por ejemplo si se ha quejado si se ha leído algo que está un poquito harto de tanto cambio mediáticamente no es lo mismo que lo diga Ricky Rubio que lo diga Kevin Durán por ejemplo sí o sea que otro venga otro traspasito que tengo aquí con Toronto con Toronto sí sí es que hay dos opciones en Toronto he visto dos opciones es Anunobi Gary Trent Scott Evans por Kevin Durán no no vendo mi futuro en la franquicia por Kevin Durán no si tuviera que escoger uno de los de Toronto cogería el otro sin duda además Scott Evans es intocable el otro es Pacachakan con Anunobi y este es Anunobi Gary Trent Scott Evans este y porque además a Anunobi lo han ofrecido bastante es que yo creo que Scott Evans ha estado ya a la altura de Anunobi y lleva un año en la liga o sea que eso habla del potencial que tiene Scott Evans o sea que a Scott Evans no lo puede entrar Scott Evans me recuerda mucho a Kawhi en la defensa es muy bueno además yo creo que fue Kevin Durán ¿no? es que el que elogió a Scott Evans cuando jugaron Brooklyn-Toronto ¿no fue? que dijo que había sido el mejor defensor que había defendido durante todo el año puede ser ahí me pillas no lo recuerdo tampoco pero puede ser bueno vamos con el siguiente bueno con Memphis Grizzlies Dylan Brooks Jared Jackson Jr por Kane Durant una pregunta Jared Jackson hace poquito tuvo cirugía ¿verdad? está de 4 o 6 meses fuera mira conociendo los Nets que hacen cambios medio bruscos no dudo que acepten esto pero los Memphis cambiar su núcleo no creo no creo cambiar el núcleo del Memphis Jackson es draft y Brooks es draft pero se quedan con Bain y ya Morán y con Adams y con Adams el mejor tarugo de la NBA hombre ese Adams que bajaba no lo he visto un poco este es que Kevin Durant lo he comentado muchas veces en chats y tal es obviamente Kevin Durant es un top 5 de la liga pero es que nunca sabes por donde te va a salir porque tienes un mal año como equipo o algo igual se raye y te vuelve a pedir el traspaso es que no es la primera vez que lo hace no, no es la primera ni la última hipotecar el futuro de tu franquicia por ejemplo has puesto el ejemplo ahora de Toronto y Memphis que son dos franquicias que tienen un futuro muy prometedor ventilarselo porque Kevin Durant que igual en dos años ya no está en la franquicia es que es complicado es complicado decidirse la verdad por ejemplo si llega Durant y llegas a playoff y no se te elimina en primera ronda no dudes que Durant salga es que este año han quedado 4-0 en primera ronda Kevin Durant y Kairi Irving eso es otro pues no no Kevin Durant cuando mal Kevin Durant ha sido horrible pero también hay que darle mérito a la defensa de Boston que yo creo que la defensa de Boston es el que ha conseguido eso pero igual se va a Toronto y en primera ronda el año que viene se vuelve a encontrar a Boston en primera ronda es que al final o se topa los Sixers y lo pasan es que por eso te digo que es mucho arriesgar el futuro de tu franquicia cuando estás trabajando tan bien como son los dos casos de Toronto y de Memphis para que luego te venga Kevin Durant y tengan los mismos resultados y peor porque has perdido la proyección que tenías para los próximos 3-4 años yo lo que me refiero es que por ejemplo a los play-offs del año anterior hizo unos play-offs increíbles y siguió pero es que este juego malo o sea que no es que haya jugado bien y pida el traspaso porque mira yo estoy siendo de todo y me es imposible si no es que ha jugado mal y aún así o sea que no depende incluso tampoco de su rendimiento personal es más del equipo o sea que aunque el juegue mal y tenga gran culpa de ese 4-0 porque no sé si lo hubiera dado para ganar la eliminatoria que yo creo que no para lo mejor un 4-1-4-2 le hubiera dado a Brooklyn si que vendrán hubiera estado bien pero y aún así piden traspaso o sea que es más aún como encima más esto o sea juego más y en vez de hacer autocrítica me voy o sea y pido el traspaso por eso que a mí no no me convence la verdad siendo sincero lo que debería hacer Durán es terminar su contrato en Nets y va unos a retirarnos y luego que el estado físico de Kevin Durán cada año va menos que cada vez tiene más lesiones se pierde más partidos porque de hecho he visto he visto una estadística que decía que esta temporada Stephen Curry y Klay Thompson que recordemos que Klay Thompson volvió en enero y llevaba dos años fuera han jugado juntos 45 partidos Kyrie Irving y Kevin Durán juntos en tres años han jugado 44 pero bueno ya que hay 20 sabemos no por lesión sino por la cabeza que tiene pero pero que que viene igualmente esta temporada creo que se ha perdido 6-7 semanas de una lesión y luego partidos sueltos el año pasado también tuvo problemas físicos claro que son creo que son 34 años ya que bien duran estamos hablando que le vas a pagar más de 50 millones con 38 años yo creo que Harden además estaba Harden cuando se lesionó Durán que creo que juega Harden totalmente solo con Claxton y poco más sí, sí todo lo que podía Harden todo lo que podía pero es un caso que pasará en año los Brooklyn Nets siempre me acuerdo el traspaso de Kevin Durán Kevin Garnett Kevin Garnett que gracias a todo lo que dio Brooklyn Boston está como está y ahora por todo lo que ven después yo si acabamos como Celtics soy encantado poco a poco a todo se llega hombre que ya no tenéis a John Wall ya no tenéis a John Wall eso es un alivio total eso es madre mía llevo restando para que pase y mira al final fuera John Wall así que sí la reconstrucción con calma y despaciente con buena letra porque si no cualquier detalle la reconstrucción parece que no pero es muy importante cualquier detalle que se haga mal venga siguiente traspaso Brooklyn con Heat Adebayo Telear Hero por Kevin Durán hasta te regalo Duncan Robinson si quieres pero creo creo recordar que este por el tema de super máximos de novatos algo así por la colosión rara Adebayo no puede ir a Brooklyn tendría que salir Ben Simmons tenía que salir lo hicimos antes este lo he encontrado creo que es de Ringer donde saca todos los traspasos este no se podía dar por este es que para que se pueda hacer con Miami tienes que meter a Kyloery obviamente Brooklyn no va a aceptar a Kyloery va a darle dos años dos años garantizados 29 y 30 millones pero si sacas a Debayo te quedas con Deadmon de post de titular sí pero me refiero que tú en el traspaso por Durán todas Debayo ya no puedes sacar porque Brooklyn no va a tocar a Ben Simmons no no si ya sacara unos complicados sacar a Doña yo ya de verdad que ya no sé cuál es el valor de Ben Simmons a día de hoy o sea yo ya no sabría decirte cuál es el valor de Ben Simmons es el mismo que en Mawook para mí la verdad no te voy a mentir guardar clip Juan Carlos guarda el clip no se te oye no se te oye hoy estás dando buenas perlas Daniel no es que mira se me ha cerrado también la NBA siendo una una corporación de equipos que directamente los problemas psicológicos psicoanalíticos que pueden hacer no los llevan directamente a los equipos le hizo una novela mexicana se puede decir directamente a los zigzags que doy gracias que sacaron hicieron el cambio o sea mejoraron por Harden pero con los grandes problemas que tiene Ben Simmons y las lesiones que probablemente llegase a tener y no sabemos qué equipo va a tener los Nets en el futuro si va mal yo le diagnostico un Kemba Walker no es por ser Gandaya ni Gacho ni nada pero se parece mucho al estilo la verdad que Ben Simmons esta temporada se juega mucho como no sea capaz de hacer una buena temporada se lo van a comer claro el último recuerdo de Ben Simmons es ser criticado por Embiid claro fue los playoff contra Atlanta no tiro debajo de la canastela y paso el balón no me acuerdo a quien paso y si ahora tiene otro año porque la verdad es que es otro misterio es un secretismo total lo de Ben Simmons porque se decía que cuando saliera de Sixers iba a jugar porque supuestamente era un problema psicológico o me decía que era un problema psicológico y ya resulta que es Alan Ech y no ha jugado ni un partido y esa lesión de espalda ya hemos visto por ejemplo el caso de Michael Porter que hasta un año fuera entonces vamos a ver si cuando empieza la temporada Simón puede jugar o no porque es que tampoco tenemos noticias de Simón porque fue operado al finalizar temporada creo pero no se dijo el tiempo de baja si no recuerdo creo que se dijo indefinido pero que el indefinido puede ser cuatro meses que un año y más sobre todo si es la misma lesión que la de Michael Porter Jr es que el tema de espalda es un poco complicado claro el tema por el pro Rudy también que estuvo cuando estuvo allí en la NBA yo creo que Estados Unidos ha sido operado dos veces y creo que aquí en el Madrid ha sido operado tras dos de la espalda o sea que es un tema complicado y que y que hace que tu rendimiento además baje en este caso pero es que Michael Porter Jr no sé yo si va a tener una carrera larga ya la universidad ya estuvo un año fuera esta temporada ya ha estado fuera y claro eso puede ir a más y recordemos que ahora comienza a entrar en contrato renovado es lo que te voy a decir yo que son 30 millones al año es lo que va a cobrar sí, sí te lo voy a decir yo ahora mismo digo el tema del contrato que entraba ahora en vigor el máximo que tenía son muy complicadas entonces por eso si hemos pues habrá que verlo yo creo que imagino que cuando vaya avanzando la temporada sabremos noticias de él pero yo es que ahora mismo no sé si va a llegar al principio si va a estar otro año en blanco o se ha aprendido a tirar a lo mejor sorprende aprender a tirar y todo solo tira bien en verano os imagináis que ahora solo tira triples o sea llega y no tira de dos solo triples hombre y dentro de 10 años vemos Bésimo supera el récord de carry ahí te has sido muy arriba medio arriba mira si queréis mira yo ya no tengo más traspasos de Durán porque ya tengo que eso te lo he sacado de Ringer los 5 traspasos que ellos proponían no sé si tenéis vosotros alguno por ahí más ah bueno si tengo espérate que tengo otro más tengo otro más que voy a compartir que este sí que es bueno a ver pestaña Anthony Davis y Russell Westbrook por Kevin Durán y Kyrie tienes ahí este también es bueno este es Warriors con Brooklyn ahí estamos en el mismo problema Wiggins Ben Simmons sí pero sí posiblemente posiblemente aquí tienes a Wiggins Jordan Poole Weissman y Kuminga por Kevin Durán seguramente sería el mejor pack que podría aceptar Brooklyn pero es lo que hemos comentado que Wiggins está igual que Adebayo está igual que Jalen Brown y todos estos que firmaron el máximo extension de Rookie y si estaba encima no pueden ir a Brooklyn este es el último que tenía pero bueno estáis de acuerdo que este pack es atractivo si se puede dar es el que más o sea que son tres jugadores jóvenes como Spool que hemos visto después de lo que escapa ya Weissman que sí verdad que está un poco por ser incógnita con las lesiones pero creo que es un pick 2 del draft si no me equivoco y Kuminga que los ratos que ha tenido es que ha demostrado que tiene un potencial increíble y bueno Wiggins que encima le quedaría un año o sea eso también en plan si no te gusta Wiggins el año que viene puedes firmar a una estrella o sea que eso también hay que tener en cuenta pero veréis posible que Kevin Durant volviese a a los Warriors yo de Kevin Durant me creo ya de todo claro él con tal de ganar le da igual a ir donde tenga que ir sí pero cuando pero bueno ahora mismo está en Brooklyn que ha hecho el equipo a imagen y semejanzada de lo que él piensa y se ha comido un torrado bueno pero eso se olvida se olvida rápido hombre claro si ganas un anillo se olvida rápido eso está claro yo creo que viendo todos los posibles straights yo creo que el más posible o el más probable es el de el de Phoenix Suns yo no veo a Grizzly y a y a Toronto además que vienen a hacer dos buenas temporadas respecto a lo que se esperaba o sea Grizzly ha hecho una temporada increíble luchando a Warriors incluso en playoff Toronto tomando lo mismo no se esperaba gran cosa y ha hecho una temporada increíble o sea van en línea ascendente o sea yo no rompería esa dinámica porque vendrán lo que dice Cristian no voy a hipotecar mi futuro por un jugador que encima lo que estaba hablando que a lo mejor el año que viene pues se va y los otros dos que son Miami y Golden State tenemos el problema de Simons y ya sacara Simons ya no es un problema ya son dos entonces yo creo que el más probable es el de Phoenix Suns entonces yo te pende pero es que te digo dices que hay dos problemas con Simons y con Durant pero es que también y también se quiere ir o sea está juntando tres problemas si quieres mover a De Bayo o sea perdón a Miami o a que hemos comentado a Warren a Durant tres problemas no tiene dos es que el futuro de Nets es totalmente incierto o sea que no se puede saber qué va a pasar de aquí a tres meses o sea yo creo que cuando salga uno saldrá otro mientras no salga Kairi Irving no saldrá Durant y viceversa y cuando salga Kairi Irving saldrá Kevin Durant seguro eso seguro entonces o los dos o ninguno yo creo que punto intermedio no va a haber ahí bueno pasamos a Irving Chris venga va qué quieres qué quieres saber mira tengo aquí también alguno de estos que es que yo me he tirado toda la tarde haciendo estas cosas por eso lo preguntaba en el grupo de Whatsapp porque no me acordaba ni de la página que era aquí mira tienes a Bruce Kling iría a Razer West Group y a Lakers sería John Harris y Kai Irving bueno el tema el tema de el famoso tema traspaso de Westbrook Irving ahora mismo está está en punto muerto de hecho ha dicho Wognaros que hace un rato que se van a reunir Pelinka y Sean Marks durante la Summer League perdona creía que ibas a decir Lebron y Durant bueno Lebron y Irving será Lebron y Irving sí bueno Durant y Irving es lo mismo mandan los dos y más que nada para desatascar el tema del traspaso porque obviamente Brooklyn quiere las dos primeras rondas que puede dar Lakers que son la de 2027 y la del 2029 Lakers de momento solo está dispuesta a dar una aparte Brooklyn quiere desprenderse de Joe Harris pero Lakers no quiere a Joe Harris quiere a Joe Harris está ahí la cosa un poco atascada por estos dos temas básicamente los Pixies y Joe Harris por eso se está hablando que podría entrar un tercer equipo que bien podría ser Indiana Pacers o San Antonio y Pelinka tiene un jugador petiche que es Buddy Hill que fue cliente de Pelinka cuando este era representante y no descarto que entre Indiana Pacers en un traspaso a tres bandas y acaba entrando Buddy Hill y Turner que Turner acabaría en Brooklyn ahora mismo está todo muy complicado porque no sabes si va a ser solo un traspaso Brooklyn Lakers o si va a entrar Indiana si va a salir Joe Harris si va a salir Jesse Curry ahora mismo es una incógnita pero el traspaso que has planteado añadiendo los picks que es este de Kyrie Irving este este es el que quiere Lakers realmente este es el que quiere Lakers es que tiene a los dos preparados hago mi trabajo y el otro el que tú has pasado antes es el que quiere Brooklyn añadiendo las dos rondas de los Lakers este es el primero que es el Westbrook Irving Joe Harris y el segundo es lo mismo pero con Seth Curry exacto por eso el tema estará en cuántas rondas la Lakers y sobre todo qué pasa con Joe Harris porque de meterse Indiana pues Joe Harris viajaría Indiana y al final sería un win-win para todos para los tres bueno bueno pues sobre todo para yo creo que aquí el win-win para Lakers que se quita Westbrook claro lo primordial es quitarse a Westbrook si puedes ahorrarte el dar una ronda de más pues perfecto pero es el precio que vas a tener que pagar por deshacerte de Westbrook al final estamos hablando que Westbrook ya iba a acabar la temporada con Lakers estaba hablando de si lo cortaban y no sé qué y al final de repente aparece Brooklyn o sea que ya nos podemos dar con un canto de los dientes sí, sí poco o mucho que den ya es bastante ¿no? claro bueno Daniel ¿qué te parece Irving a los Lakers? cuidado cuidado lo que dices que te haga otro click es la mejor decisión para Irving pues está con su amigo Lebron así que espero que asiente cabeza ahí con Lebron y juegue no, es que salen ganando ambas partes la verdad se quitan a Westbrook que fue su peor temporada en su carrera y que era yo más en pérdida y al final de cuentas Irving puede ser si lo respetan en lesiones y no se le va la cabeza contender fácilmente dos Lakers con el equipo que tienen sí igual ocupan un buen center ¿no? pero tienen al Gabriel preocupa más la cabeza que las lesiones la verdad sí no, pero creo en Lebron o sea si es el único que lo ha podido moldar a su estilo de juego y no pierdes a Davis y también medio fue a la mitad de la temporada ya con eso tienen mucho futuro Lakers y de todas maneras a Brooklyn no hay que llamar equipo o sea si consigue a Westbrook que está a un nivel decente Simons que vuelva más o menos bien y si consigue un empaquete por Kevin Durant dentro de un equipo no y aparte puedes meter puedes contar que igual Horton Taggart solamente se va para Brooklyn que es otro jugador que tiene 21 años que yo creo que jugar sin presión también le ayudará si lo tienes a Westbrook tendrías a Westbrook Horton Taggart Ben Simmons Royce O'Neill que lo han firmado TJ Warren Claxton más lo que puedas dar porque lo puedas conseguir por Kevin Durant Brooklyn puede estar ahí yo creo que séptima o octava plaza igual que ha hecho este año tampoco lo descarto luchar por lo que tú dices sexta plaza séptima o sexta plaza así que puedes luchar con ese equipo pues nada ¿no tienes alguna cosita más? pues yo ya no tengo nada más hasta aquí he terminado mi trabajo esta tarde que no es poco me ha dado por una hora y media casi bueno ya está bien ya está bien queréis hablar algo de Utah o algo así que os interese de Utah está también de rebajas bueno Utah lo que quería decir cuando estabas proponiendo los traspasos por Kevin Durant atento a Utah que tiene muchísimas cosas que ofrecer también es que tiene muchos picks tiene no descartaría que igual para hacerse con Durant pero claro te vas a hacer con Durant y vas a mandar a Toro Van Meech a Brooklyn entonces Kevin Durant con quien se queda si fuera el gerente de los Nets yo le aplicaría esa y mandarlo a Utah bueno o haces un pack Mike Conley Bogdanovich más picks también igual te lo aceptan también sí por eso bueno otra cosa es que lo hacía de Kevin Durant ahí está sí a ver si se acaba ya la tiranía de los jugadores porque Utah tiene pinta de no ser una ciudad muy divertida muy aburrida la ciudad mormona muy aburrida nunca he estado en Utah pero yo solo conozco tres o cuatro ciudades de la costa este de Estados Unidos pero vamos Utah no tiene pinta de ser muy divertida yo hace yo hace cuatro años que estuve de viaje por la zona oeste por el lado oeste llegué a a Salt Lake City y aquello es un cementerio de elefantes no yo creo que Kevin Durant igual a se va a Utah pero cuando se cree la franquicia de Las Vegas pide el traspaso para allí pide el traspaso claro para que se ha llenado manager Lebron acuérdate claro entre los dos ya manejan el cotarro claro o sea que fuiste a Los Ángeles no entiendo ¿no Cris? Los Ángeles San Francisco estuve en Las Vegas Salt Lake City y diría que sí ya está con medio bajón ¿no? o sea terminasteis en Salt Lake o sea empecé en el Staples y acabé en San Francisco yo de la costa este Boston Washington y bueno lo típico y Nueva York lo más típico que se suele viajar ¿no? de la costa este tengo pendiente ese viaje yo también bueno Nueva York es el solucionante yo lo que tengo pendiente es ir a porque justamente yo creo que ya lo comenté por aquí justamente cuando yo fui a Nueva York fui en verano y esto es cuando se juega la liga femenina de las chicas pero justamente el verano que yo fui el Madison estaba en obras y no jugaba ahí en las las Liberty no me acuerdo donde jugaban estaban reformando los baños como en el Bernabéu eso estaba de reformas y no pero porque dije bueno ya que está de reformas a ver si te dejarán que sea una visita guiada porque también puedes hacer una visita guiada por las mañanas pero tampoco había visita guiada o sea que estaba totalmente cerrado al público bueno yo fui el día que fui al Staples justo había un concierto no sé qué grupo asiático estaba el Staples igual habían 3.000 asiáticos por allí fuera pero ¿qué ha pasado aquí? Jeremy Link estaba por allí por cierto han traspaso al cuñado ¿no? de Curry ¿no? o os ha ido a Damian Lee sí ¿a qué equipo había ido? a ver vamos a buscarlo ni idea pero yo sé que la gente de Warriors estaba contenta por quitarse al cuñado ¿a Phoenix? ¿a Phoenix? creo que sí me suena que a Phoenix creo que ha ido a Phoenix mira pues podría entrar en el traspaso ¿no? de Durán Fernando Phoenix firmó buen buen incorporación de defensivo de los de Minnesota o Kogi ¿no? a mí me preocupa el banquillo de Golden State ahora mismo la verdad sí porque Yelicha también se vuelve a Europa Yelicha ya ha firmado con Fenerbahce Fenerbahce han perdido han perdido a Peyton que se ha ido a Portland Luni Luni ha renovado y Porter que se ha ido a Toronto porque sí bueno tirarán de Moody y Cuminga imagino ya este año les toca es que no tienen más y Weisman también a ver Weisman si ya está recuperado pobre creo que ¿qué lesión tenía Weisman? que es un poco perdido con este hombre el cruzado puede ser de la rodilla llegó Di Vincenzo también a los 4 Di Vincenzo gratis prácticamente sí, sí buen fichaje hostia no me acordaba Di Vincenzo no está con el lugar y lo que grafiaron son rol bueno yo lo que grafiaron siento que es rol para futuro mientras los barros siguen en el mismo sistema no tienen que perder o sea no, la verdad no tengo un pedo pero no sé pero tienen el énfasis en la ideología tienen muy claro si por ejemplo Kuminga da un paso hacia adelante hay que tener cuidado ahí Kuminga puede ser mejor que bueno puede ser no si da el paso adelante es mucho mejor que Autoporter por ejemplo sí o sea es que depende también te decía al principio del programa que no los Rockets son impredecibles porque somos un equipo muy joven aunque bueno más de 30 partidos no vamos a ganar no pues lo mismo con Kuminga ¿no? porque además ya se ha visto que los ratitos que han tenido o sea Kuminga fue lo que exactamente o sea Kuminga la he hecho bien entonces pues si cambias el deporte y Meta Kuminga y Moody lo mismo avanza también y por ejemplo con el Billy Charmah interior que Moody no que más exterior aquí no han perdido más bueno de Imiolino pues aunque Moody ni jugaba de Imiolino claro Agary Payton exactamente que salga por la pues sí bueno Gary Payton puede ser el puesto de Moody además con mucho más triple Moody y Kuminga puede ser el rol de autoporte si los dos dan un paso hacia adelante incluso yo creo que mejoraría lo que pasa claro ya estamos hablando de un caso hipotético no estamos hablando de algo que vaya a pasar 100% pero si el caso hipotético es el mejor que se puede esperar esperar el banquillo puede mejorar incluso no es que además Warriors tuvo la suerte de que las dos temporadas que tanqueó era un pit 2 y el pit 6 no Kuminga es un 6 y Waysman es el 2 Kuminga es de Timberwolves del traspaso de Wiggins si no me equivoco y el 14 fue Moody eso sí fue porque el guardia no entró a playoff pero hasta ahí le salen las cosas bien creo que era de un 1 creo que solo pick 3 o sea top 3 protegido el pick de Minnesota y lo perdieron y claro cayó el 7 y fue Kuminga o sea que hasta hayan tenido su punto de suerte ¿no? sí o sea lo que pasa es que Warriors hasta que tengan a Kari Klay bueno Green o Wiggins a un nivel alto notable alto pues estaban luchando siempre arriba ¿no? porque Green a mí sí mucho pegamento en el vestuario pero lo que es el juego a mí la verdad es que me ha decidido un poquito en esta final bueno lo arregló en los dos últimos partidos pero hasta entonces fue el peor con diferencia de Golden State del quinteto sí, sí del quinteto al menos del quinteto titular era el peor bueno chicos ¿alguna cosita más o nos vamos despidiendo? pues yo por mí bien yo mira estoy viendo los Baby Lakers que están jugando ahora mismo no jugando ahora ese partido estaba buscando Sacramento ¿no? Lakers sí 31-32 para Sacramento ahora mismo Mike Brown Mike Brown ahora mismo se está frotando a las manos en su casa bueno que no si no Sacramento se ha montado un buen equipo para esta temporada lástima la pérdida lástima la pérdida de Vincenzo pero Malik Monk Murray esta temporada quien ha llegado de Atlanta el porter eso que me muerte uff luego jugador muy fuerte bueno que entramos eso a ver como tal es que es una cosa que hay que pensar si sacramento Kings con lo flojito que ha estado este año el oeste no ha conseguido meterse en play-in este año lo va a tener mucho complicado porque Portland va a subir Clipper va a subir que es un equipo que queda por detrás y si es verdad que por ejemplo pues San Antonio se va a caer va a estar Rockets y quizás te olajoma ahí pero a partir del 12 para arriba puede ser que cambie olajoma pues cuidado con Holken también el impacto que puede tener si Holken está bien conseguir U, Dor y otras piezas que puedan tener le pueden convertir a Sacramento me estás diciendo que no confías en Mike Brown yo confío en que no va a ganar muchos partidos es que yo creo que ahora mismo la franquicia que más tiempo lleva sin clasificarse el playoff 16 años no es que es a la que más es que un rasco histórico además si no me equivoco si no estoy yo equivocado si, si es un rasco histórico pues nada chicos nos vamos a ir despidiendo Manu gracias por estar aquí con nosotros Chris gracias Daniel también gracias y gracias también a toda la gente que ha estado por aquí por el chat The Shark Town El Mundo Lakers que eres tú Chris pero te estoy viviendo ahora mismo Nikian bueno os voy a mirar aquí a ver quién estará conectado yo que no vean Trunker 71 Alfredo García 32 Edi Borja 24 Borja gracias por estar ahí Edir Cicero Erika bueno y todos daros por saludados así que a ver un segundito que nos vamos a os dejo con Fran Merino que está no sé qué estará diciendo Fran Merino pero os dejo con él ah mira está dando hablando de la Summer Lee entiendo que lo es el Sacramento Lakers estará diciendo que Jovic es un pujo bueno chicos venga hasta luego hasta luego chicos